Una estatua de la Virgen María de 45 metros de altura fue inaugurada en la ciudad boliviana de Oruro. La obra denominada Virgen del Socavón es 7 metros más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Construida a 3.800 metros de altura, se trata de la representación más alta de América Latina. Y por esta razón algunos creen que la estatua le dará un nuevo impulso a la ciudad, distinguida por su tradicional carnaval. El monumento es fabuloso, es un atractivo turístico que va a tener mucho progreso para Oruro, porque va a tener muchos ingresos y va a venir mucho turista. Sin embargo hay quienes consideran que con este tipo de acciones se está infringiendo el principio de laicidad. Es que estamos nosotros retrocediendo, como te digo, a un principio fundamental que es el principio del Estado laico, que es un derecho constitucional. Las autoridades reconocen que la ciudad tiene otros temas importantes que atender y confían que la Virgen los iluminará en el camino. Evidentemente hay necesidades, pero que las estamos superando y estamos encarando. Entonces yo pienso que con la bendición también de la Virgen, que ahora está posicionada en un serrón muy alto, vamos a tener, vamos a tener, con esa fe vamos a superar todos esos obstáculos y llevar adelante nuestro municipio. La obra tuvo un costo de 1.300.000 dólares. Tiene ocho plantas y en el primer piso estará instalada una capilla para 80 personas, además de un mirador.